Román Andrés Jaques Liranzo. Es importante que la comisión sepa, el magistrado ya lo sabe, hay dos objeciones a su postulación, una presentada por la institución Socorro Organizada de Salud SOS y otra por la señora Caterin Maciel Félix Martínez. Sí, eso lo vamos a conocer en la fase deliberativa, ya cuando estemos trabajando, la comisión, pero es bueno que se ha publicado las objeciones y ya que el magistrado tome constancia de las mismas. Buenas tardes, bienvenido, para nosotros es un honor tenerlo en este día en esta comisión evaluadora. Como sabe, tenemos 10 minutos, 5 minutos para que usted haga la exposición de motivos que lo traen hasta acá y 5 minutos para esta honorable comisión poder hacer las preguntas del lugar. El tiempo comienza a correr y es todo suyo. Adelante, magistrado. Muchas gracias a esta comisión evaluadora. Lo primero que quiero señalar es que, desde el punto de vista de nuestra preparación académica, somos licenciados en Derecho hace 24 años con estudios de cuarto nivel, con 6 títulos, destacando la maestría en estudios políticos y electorales con doble titulación, de la Universidad de Granada en España y de la Pucamayma aquí en República Dominicana, maestría en Derecho y Relaciones Internacionales de la UAS, y se destaca también estudios en negociación en la Universidad de Harvard. En la labor como docente, unos 22 años como docente en distintas universidades, y hace 8 años, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo, implementando la asignatura de Derecho Electoral en el Pensum, una de las 5 universidades que la tienen en el país. Desde el punto de vista de la experiencia electoral, tenemos 13 años ininterrumpidos en labores de alto nivel, en la administración electoral y en la justicia electoral. Desde las elecciones de 2008 en la Junta Electoral del Distrito Nacional como juez miembro, y en las elecciones de 2010 para las elecciones congresuales y municipales como juez miembro titular, impactando en las circunscripciones número 1 y número 2. Lo propio ocurre en las elecciones de 2012 y 2016 como juez suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral, y desde el 2017 en las elecciones primarias del año 2019 y en las elecciones de este año 2020. En las relaciones internacionales que se destacan como presidente del Tribunal Superior Electoral, fuimos elegidos jefes de misión de las elecciones municipales de Corea del Sur en el año 2018, y el Tribunal Superior Electoral a su iniciativa ha determinado con el voto de los órganos correspondientes que la República Dominicana Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral a partir de noviembre de este año asumen la presidencia de Uniore. El Tribunal Superior Electoral se ha caracterizado por la mora cero, mil cincuenta y seis sentencias en el último año emitidas y más de veinte mil sentencias de rectificaciones. En lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral, que es el órgano de la función electoral, estimamos que hay tres mejoras en lo inmediato como ejes. El primero es el registro civil, y aquí quiero hacer un paréntesis puntual. El registro civil yo lo veo como una injusticia social porque los errores de las instituciones son atribuidas al ciudadano. La falta de información del ciudadano, que es una consecuencia de una información que debe dar la institución, recae precisamente sobre el ciudadano. Por eso esto forma parte de la justicia social en un Estado democrático y social y social de derechos como vive la República Dominicana. Y voy más lejos, el registro civil, como ha interpretado la doctrina avanzada, es considerado un derecho fundamental. Y hay dos aspectos inmediatos en el registro civil. Lo primero es el subregistro. La Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana para el 2030 pretende que el subregistro sea eliminado y que haya una universalidad del registro oportuno de nacimiento, impactando, desde luego, los casos de las adolescentes embarazadas, incluso sin cédula de identidad. Otro elemento es la interoperabilidad a lo interno de la Junta Central Electoral. Los órganos que dependen de la Junta Central Electoral no hay una interconexión y no hay una interrelación con otras entidades del Estado que permita que la cédula de identidad y electoral sea un documento convergente en el segundo aspecto es el proceso electoral y las juntas electorales. Yo creo que ambos deben ser transversalizados por la integridad electoral y por último la Junta Central Electoral debe abocarse en lo inmediato a un fortalecimiento de su institucionalidad respetando las normas y aplicando las normas de su legitimidad pero no la deslegitimidad de entrada sino la legitimidad de salida y estas dos primeras se construyen y por último la credibilidad y la confianza y estas se ganan y por eso le pido al Senado de la República de ser favorecido como presidente de la Junta Central Electoral junto al equipo que nos den un voto de confianza y que una vez terminada esta gestión en el 2024 el pueblo dominicano valorará si ese voto de confianza realmente es validado muchas gracias y bendiciones estoy a su disposición muchísimas gracias magistrado Román Jaques vamos a pasar de inmediato a las preguntas de los miembros de esta comisión iniciando por el senador de San Cristóbal Franklin Rodríguez muchísimas gracias presidenta buenas tardes Román saludos una de las partes que usted ha planteado es ahí que el Estado es el responsable de los defectos de sus ciudadanos con respecto al registro civil pero hay una pregunta una incógnita de hace mucho tiempo que he tenido propiamente por los delitos electorales y por la poca transparencia en los procesos electorales en República Dominicana que todo aquel que pierde siente que hubo alguna trampa y es sobre el voto obligatorio en la República Dominicana hay países que tienen iniciativas importantes en torno a eso en donde el Estado el Estado no el Gobierno y Juan Bosch definía bien Estado Gobierno Nación País y Territorio que son cinco cosas totalmente diferentes el Estado al votante le da un beneficio no el Gobierno el Estado y quería saber su opinión en torno a la obligatoriedad del voto en la República Dominicana y propiamente hay dos que se desprenden que han estado en discusión y se ha debatido aquí también que es el voto a los 16 años y es el voto militar y me gustaría escuchar ¿qué usted opina de eso? Muchas gracias lo primero es que la Constitución establece que el voto es un deber y es un derecho desde el punto de vista del derecho es facultativo desde el punto de vista del deber es una obligación sin embargo es una obligación moral no existe ninguna penalidad o sanción en este sentido como ocurre en otros países donde el voto es obligatorio como es el caso de Ecuador y hay algún tipo de sanción que impacta por ejemplo en la obtención de alguna documentación en el futuro yo creo que República Dominicana tiene una participación electoral importante y el papel de los partidos políticos es muy activo y por ende entiendo que como existe en República Dominicana un modelo de obligación moral estimo que es el ideal con relación al voto de los militares la Constitución es muy clara en este sentido yo estimo por ejemplo en el mismo Ecuador los militares tienen el derecho al voto creo que debe haber una adecuación mirando hacia el 2030 sobre la institucionalidad del Estado Dominicano esa es mi valoración en ese sentido ¿y los 16 años? no estoy de acuerdo a los 18 años senador Ramón Rogero Genao provincia La Vega la ley 157 13 constituyó una conquista electoral de los dominicanos al establecer el voto preferencial no solamente en el nivel de diputados sino también en el nivel municipal el cual estrenamos recientemente en los procesos eleccionarios pasados 16 de febrero frustrado y 15 de marzo y posteriormente en las elecciones de diputados hay un reclamo de que este voto se extienda a ultramar que se se extiende el voto preferente a ultramar a las circunstancias de ultramar pero está pendiente también por parte de la junta el establecimiento de las áreas que serían lo que harían las veces de las circunstancias para la escogencia de los regidores y de los vocales ¿qué haría usted de ser favorecido por el senado como presidente de la junta central electoral? Yo soy partidario de que el voto preferencial se extienda a los diputados de ultramar pero estimo que en materia de municipal no procede una votación en el exterior toda vez que la ley no la creación de las áreas que le pregunto la creación de las áreas dentro de los municipios en república dominicana que lo manda la ley con relación previo a su pregunta de las circunscripciones en el ámbito del exterior la ley habla de tres circunscripciones una vez determinadas estas áreas se permanecen las tres circunscripciones y la junta central electoral puede habilitar oficinas en este sentido y ciudades donde haya un empadronamiento considerable de dominicanos para el voto en el exterior Senadora Antonio Taveras provincia de Santo Domingo Licenciado Román Jaque la sociedad dominicana está reclamando al liderazgo nacional de que los órganos de arbitrajes los órganos de administración de justicia la cámara de cuenta sean órganos independientes sin ninguna influencia de partidos políticos o grupos empresariales algunos lo han señalado a usted como como aupado por uno de los líderes políticos de este país usted tiene todos los derechos constitucionales y por eso está acá por eso lo entrevistamos ¿pero cómo usted opina sobre esas consideraciones y sobre el daño que en el pasado pudo haberle hecho a todos estos organismos el hecho de que partidos políticos se hayan repartido, la justicia, la junta y la Cámara de Cuentas. Muchas gracias por su pregunta. Lo primero es que como juez yo no veo nombres de políticos a la hora de juzgar, ni veo nombres de partidos políticos, yo veo un accionante y un accionado, yo veo un recurrente y un recurrido, yo veo un demandante y un demandado y aquel que tiene las pruebas y me demuestra la verdad jurídica tiene mi voto, sea quien sea. Con relación a la independencia, la independencia, un juez no es independiente porque lo diga la constitución, un juez no es independiente porque la norma lo ordene, un juez no es independiente porque se inscriba en la frente soy independiente, un juez no es independiente porque en una proclama o en un discurso diga que es independiente. Incluso la independencia va más allá de un carácter, es el carácter en los hechos, es enfrentar hechos que te demuestren que tú eres independiente y particularmente yo he vivido hechos que han demostrado mi independencia y yo le garantizo al Senado de la República del pueblo dominicano que yo soy independiente y seguiré siendo independiente sin importar las circunstancias y los hechos que tenga que enfrentar. Muchas gracias. Aunque se acabe el tiempo vamos a dar la oportunidad a la Senadora Melania Salvador de poder hacer la pregunta al Magistrado Román Jaques. Sí, muy buenas tardes, Magistrado Ramón Jaques. Conocemos de muchas publicaciones que usted ha hecho de su dilatada carrera en el ámbito electoral y en el ámbito judicial. Nuestra pregunta va en el sentido, o no pregunta sino para que usted nos argumente sobre en el entendido que usted sabe que las elecciones un voto decide y sabemos que usted ha escrito sobre lo que es la nulidad del voto por falta de firma y falta de sello y sabemos que en los procesos electorales los colegios electorales constituyen por, vamos a decir, por personas integrantes de los partidos y que en un descuido de cualquier delegado pues el presidente o el secretario pueden tener alguna combinación para entregar boletas sin sellar y sin firmar. ¿Qué usted opina respecto a eso? En el entendido que a usted también le han recurrido muchos actos como presidente del Tribunal Superior Electoral y que un voto ha definido, puede definir una presidencia, una senaduría, una diputación, una sindicatura, o en este caso una alcaldía, o una regiduría. Quisiéramos escuchar su opinión en torno a eso. Muchas gracias por su pregunta, senadora. Lo primero es que, por ejemplo, en Perú hay una valoración del voto en blanco y del voto anulado, porque se computa a la hora, por ejemplo, de terminar los escaños según el método de Holón. ¿Por qué se considera el voto en blanco parte de la democracia? Porque algunos sistemas consideran que esto es una especie de protesta, es el voto del ninguno. Ahora bien, hay un voto anulable que no es con la intención clara del ciudadano o del elector. Cuando vota, evidentemente, nulo su voto. Sino que hay votos nulos por una responsabilidad del funcionario del colegio electoral, que es lo que usted planteaba. Una falta de un sello, una falta de una firma. No es imputable y no debería ser imputable al elector ese voto anulable. Por eso, estos sistemas lo que hacen es que ese tipo de votos los considera votos válidos a la hora de determinar curules, por ejemplo, con el método de Holón. En la República Dominicana, yo creo que las fuerzas partidarias representativas deberían valorar la posibilidad de que este tipo de anulación del voto por un sello o por falta de una firma, que a veces se hace de manera involuntaria y otras veces de manera voluntaria, le dé algún valor, sobre todo en la validez del mismo y en la determinación de curules. Tengo una pregunta que también ha sido muy recurrente, magistrado, y es con el tema de las primarias de los partidos políticos y la Junta Central Electoral como ente, pues que funge casi como un árbitro de estos procesos. ¿Por qué propone usted para que haya mayor transparencia y la escogencia de esos candidatos en las primarias internas y simultáneas de los partidos políticos? Yo creo que cada partido tiene la facultad legal de elegir el método de las primarias. La ley ordena que si son primarias simultáneas, tiene la participación de la Junta Central Electoral. Yo creo que el órgano de la función electoral, como es la Junta Central Electoral, es como parte del sistema y de los partidos políticos, viene a fortalecer el proceso electoral interno y sobre todo la integridad de los partidos políticos. Yo eso es muy favorable. Tenemos un senador aquí que no es miembro de la comisión, pero entiendo en principio que los reglamentos me permiten darle la palabra para hacerle una pregunta. Así que se la voy a conceder, que es el senador Dionis Sánchez de la provincia de Ferenales. Muchas gracias, Presidenta. Honorable magistrado. El artículo 18 de la Constitución establece cómo se adquiere la nacionalidad dominicana. Los hijos de padres o de madres dominicanos. Se está dando el caso que se le está conculcando un derecho a hijos de padres con ilegales dominicanas o ilegales extranjeras. Nosotros nos interesa saber cómo podríamos resolver esto, dado que también malos dominicanos se prestan a declarar personas que no son dominicanos como hijos. Entonces, tenemos ese doble problema, cómo resolverlo. O sea, porque le estamos conculcando un derecho a los que realmente son hijos de dominicanos. En particular me estoy refiriendo a casos que se dan más en la frontera que en otras partes del país. ¿Cómo resolverlo? Porque tenemos el doble problema. Uno es que se declaran que no son dominicanos y otros dominicanos que no tienen la nacionalidad porque el juez civil se niega a hacer su declaración porque teme que no son hijos de ese hombre particularmente. Muchas gracias por la pregunta, senador. La dominicanidad queda establecida, o sea, no son dominicanos. Los hijos de diplomáticos en funciones consulares, los que están de tránsito y las personas que tienen la ilegalidad. Entonces, yo creo que el problema se retrotrae a madres extranjeras de residencia ilegal hoy en estado de ilegalidad que vienen a los hospitales dominicanos. No, es que son hijos de dominicanos, hombres, con una extranjera ilegal. Y entonces se le duda la paternidad por ser hijo del padre, no de la madre dominicana. Cuando el caso es dominicana con un nación, cuando va a declararlo, con un extranjero ilegal no hay problema. Es cuando es el papá el que tiene la situación. En este caso, el padre, en los casos de un reconocimiento, y hay una dificultad con la madre. Por eso le reitero, lo que procede es lo siguiente. Si él va a reconocer a alguien que no está inscrito, hay una inexistencia, hay un subregistro, que es lo que me refiero. Entonces, hay una dificultad que debe ser subsanada. Lo que establece la ley de migración es que a esa madre ilegal sí se le permite que dé a luz en la República Dominicana y que se le dé un certificado de nacido vivo a ese niño o niña y se inscribe en un libro rosado que no le da la condición, honorable senador, ni de la identidad ni de la nacionalidad. Eso se regulariza en el país de origen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese niño, la situación que tiene, es que no es dominicano, aunque el papá lo sea. Yo planteo, ¿le corresponde la dominicanidad? Claro que sí. ¿Usted estaría de acuerdo que se resuelva con una prueba de paternidad? Lo que ocurre es que... Porque un hijo suyo es dominicano, aunque sea hijo de quien sea, hijo de la madre. Yo estimo que hay que tener mucho cuidado con los aspectos que impactan la nacionalidad, sobre todo porque tienen que ver con niveles que afectan incluso la soberanía. Es mi posición. Yo quiero, ya como todos preguntamos y se ha acabado el tiempo, darle paso a una pregunta que se hace en las redes sociales porque le han hecho varias. Y quiero darle paso a una que hace Edison Andrés y dice, Mayra Orman Jaques, ¿qué usted cree de la distribución de fondos públicos que van destinados a los partidos políticos? La ley establece un sistema que el 80% va para los partidos que tengan más del 5%, 12% para los que están en el rango inferior y el resto para los que tienen menos de 1%. Hay varios métodos. Está el método igualitario. Ese, yo no estoy de acuerdo. O sea, no importa la cantidad de la fuerza de votación que tenga el partido, todos reciben la misma cantidad. Hay otro que es según la fuerza del voto, según la cantidad de votos. Está el mixo como República Dominicana, pero hay un cuarto, que es el que yo considero se ajusta más a los niveles de equidad, que es que se determine del financiamiento público un porcentaje, como ocurre en otros países, por ejemplo, un 30%, a todos por igual, y a partir de ahí el resto según la fuerza de votación que haya obtenido cada partido. Esa puede ser una opción que sea valorada por las fuerzas partidarias representativas, si lo consideran oportuno. Pero ese es el sistema que considero más equilibrado. Muchísimas gracias, magistrado Román Jaques. Gracias por estar aquí y participar de este proceso. Ya nosotros en la fase deliberativa tomaremos en cuenta sus propuestas y su perfil. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Gracias.